Mi nombre es Juan Jairo Henao, acabo de realizar el test drive en la NMAX Esta moto es un cambio totalmente diferente a las scooters La sensación de la moto con el ABS, con la respuesta que da la aceleración es algo totalmente diferente Es una moto muy cómoda para maniobrar en la ciudad Se siente la diferencia en cuanto al peso y la velocidad de la moto Es algo totalmente diferente a lo que venimos acostumbrados, sobre todo en el ABS Tuve la oportunidad de probarlo y sentir las sensaciones de la moto al momento de frenar Tanto en rectas como en curvas La sensación es una sensación de seguridad totalmente Sentís que la moto no te tira para ningún lado, sentís que la moto es demasiado cómoda para manejar Al momento de esquivar algunos obstáculos, la moto da muy buenas prestaciones